Decenas de personas y profesionales del Hospital Comarcal de Río Tinto han vuelto a concentrarse hoy a las puertas del centro sanitario para demandar soluciones a los problemas con los que se vienen enfrentando desde hace meses. Desde la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, en la que están presentes los sindicatos SACSE, CSIF, UGT, Comisiones y CTPS, han mostrado sus reivindicaciones a las puertas del hospital. Bueno, vamos a proceder a leer el manifiesto para la concentración de hoy que ha elaborado la Junta de Personal de este Área de Gestión Sanitaria a petición, estamos aquí, de todos los trabajadores. Estamos formados por todos los sindicatos, Sindicato de Enfermería SACSE, CSIF, Sindicato Médico, UGT, Comisiones y FTPS, que fuimos a las elecciones pasadas. A petición de los trabajadores, como digo, se han emprendido una serie... A petición de los trabajadores se han ido haciendo una serie de acciones, entre ellas está la convocatoria de esta concentración. Concentración motivada por causas que ahora vamos a detallar. Una, solicitamos la actualización de las plantillas estructurales del área, conforme a las necesidades actuales. Dos, solicitamos la cobertura de las IT en todas las categorías, de forma nominal. Tres, solicitamos la cobertura de todas las reducciones de jornada que por ley tiene derecho el trabajador, sin las imposiciones de tramos horarios ni otros requisitos que son interpretados propiamente en este centro. Reducciones que deben ser nominales. Cuatro, solicitamos que se garantice que las plantillas que forman cada servicio o unidad sanitaria y no sanitaria estén cubiertas a 100%, ya sea cocina, trauma o maternidad. Solicitamos que se cumplan con la normativa interna que tanto nos ha costado mantener. La movilidad interna del personal de enfermería está paralizada por esta dirección desde hace tres años. Es la primera vez que se vive esta situación. Éramos los primeros en convocar la movilidad y ahora somos los últimos. La comisión de permisos, licencias y vacaciones, que solo se convoca para dar a conocer el número de contratos y cuyo manual interpretan unilateralmente y siempre en perjuicio del trabajador. Solicitamos que se termine con las imposiciones de la dirección de forma arbitraria hacia sus trabajadores y hacia los procedimientos de trabajo que se están llevando a cabo. Exigimos que se contesten a todos los escritos realizados por los distintos sindicatos, de forma conjunta o por separado, vulnerando así el derecho de la información y el principio de la transparencia. Las organizaciones sindicales aquí presentes sentimos que se nos bloquea nuestra labor sindical, como agentes sociales y representantes de la defensa de los derechos de los trabajadores. No existe respeto hacia la institución. Es la primera vez que más de 200 trabajadores de cada servicio del hospital entregan a esta gerencia escrito con quejas y propuestas de mejora. Las respuestas de la gerencia únicamente han sido evasivas, que no dicen nada. No se reconoce ninguna necesidad de mejora. No hay ninguna propuesta de cambio. ¿Cómo así se podría mejorar un problema que no se reconoce? Que solo ven los trabajadores y los pacientes. ¿Cómo así podemos esperar soluciones? Por todo ello, nos vemos obligados a estar hoy aquí, solicitando una gestión acorde a lo que se merece este área. Queremos tener a los mejores. Queremos un equipo directivo que cuide de sus trabajadores, que los respete, que los valore, puesto que son ellos el motor que pone en funcionamiento este área. Son los únicos imprescindibles del sistema. No se merecen el trato que hasta ahora están recibiendo. Y estamos recibiendo todos. Queremos un equipo directivo que sepa gestionar nuestros recursos materiales y también los personales, de forma eficiente y empática. Que tenga una hoja de ruta con objetivos claros y precisos y no una improvisación diaria, que es lo que tenemos. Queremos un equipo directivo que esté a la altura, que sea el prestar cuidado a su eje y que lleve la sanidad de este área donde se merece, donde siempre ha estado y no donde se encuentra en estos momentos. Por todos estos motivos y mucho más que podríamos seguir enumerando, nos encontramos hoy aquí. Porque solo así se puede producir un cambio y una mejora para todos. Muchas gracias. Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Trabajadores del Hospital de Río Tintón Purificación Revisa es reivindicado, no solo mejoras laborales, sino también asistenciales. Trabajadores, pacientes, familiares, una vez más, daros la gracia por buscar un huequecito de vuestro tiempo para seguir con esta lucha conjunta. Y digo conjunta porque es una lucha de todo y para todos. Queremos volver a reflejar que no entendemos de colores ni banderas. Estamos aquí como trabajadores y usuarios de este hospital. Estamos aquí por todos vosotros, por vuestra familia, hijos, abuelos y por nuestro hospital, que es lo más importante. Un hospital que costó mucho trabajo levantar. Desde 1927, el municipio de Minas de Río Tinto había contado con un hospital minero que había sido levantado por Río Tinto Company para atender a sus trabajadores. Este hospital se mantuvo en servicio durante varias décadas, hasta 1983. Dando paso, en 1984 fue inaugurado el actual hospital como alcalde de Río Tinto, que es el que tenemos detrás y se lo están cargando, ¿no? Dependiendo de la red del Servicio Andaluz de Salud. Hace ya 39 años, 39 años, muchos años, muchos años funcionando con sus coberturas, con sus trabajadores, lo que teníamos, ¿no? Y lo estamos perdiendo. Actualmente sigue siendo esta nuestra actual empresa, dirigida por una gerencia que ha mostrado que no sabe ver y, por lo tanto, tampoco escuchar. Una gerencia que desde la anterior concentración, celebrada el 27 de marzo y donde se le presentó la problemática presente en el hospital, aún a día de hoy no hemos obtenido respuesta al respecto, ni respuesta de mejora. Hemos intentado seguir paso firme para reunirnos con ellos, para reunirnos con la gerencia, porque no hubiera gustado reunirnos. Bueno, realizamos las peticiones de la primera reunión con la Junta de Personal. Ya, como ha dicho Amalia, la compañera, la Junta de Personal son los sindicatos que la componen. A fecha del 12 de abril, con motivo de conseguir su respaldo, el respaldo, porque para hacer estas movilizaciones tenemos el respaldo como personal sanitario y no sanitario, necesitamos el respaldo de los sindicatos, ¿vale? Su apoyo en esta lucha por nuestro hospital. A través de ello y con fecha del 25 de abril, se convocó una reunión conjunta con la Junta de Personal, el personal sanitario y no sanitario y la gerencia. A dos días de esta reunión nos dicen a través de los sindicatos que la reunión se suspende porque el jefe de enfermería se va de vacaciones, en su derecho está, evidentemente. La reunión se traspasa el día 8 de mayo. Pues muy bien, el día de 8 de mayo. A días de esta reunión nos dicen que el personal sanitario y no sanitario no está convocado a esta reunión. Hombre, pues ya veis el enfado, ¿no? Porque yo creo que qué mejor nosotros, que estamos aquí y que llevamos mucho personal trabajando desde hace muchos años, ¿no? Estamos viendo la problemática igual que la estáis viendo ustedes como usuarios. Bueno, pues nos dicen que no, que no vamos, que solamente va la Junta de Personal con la gerencia. Bueno, pues se reúnen ellos. Posteriormente a esta reunión, el día 11 de mayo se convoca una sala informativa con la Junta de Personal para que nos diga qué se ha hablado en esa reunión, ¿no? Para nosotros es muy importante, ¿no? Porque de esa reunión dependíamos muchas cosas, ¿no? Y sobre todo por lo que estábamos luchando y por lo que estáis todos aquí, ¿no? Bueno, pues nuestro hospital, nuestra gerencia nos dice que el hospital está muy bien, mejor que nunca. Señores, ¿qué pasa? ¿Que ellos no están en este hospital? Debe de ser que no trabajan en este hospital y que no están viendo la problemática que tenemos, ¿no? Porque si nosotros la estamos viendo día a día, ¿cómo que ellos no la ven? ¿En qué hospital están? Yo no sé si es que están aquí o vienen de otro hospital todos los días y están viendo otro hospital. Bueno, entonces ahora reflexionamos. Que no se escucha. ¿Ahora mejor? Vale. Entonces, ahora reflexionamos y nos preguntamos, ¿por qué entonces están pidiendo continuamente favores para acudir en nuestro horario de descanso a trabajar por falta de personal? ¿A qué nos referimos con los recortes? Bueno, pues no lo sabemos porque, verá, tenemos unos rótines que son los que componen el hospital una serie de personal sanitario que son los que cubren la falta en las incidencias de las demás plantas. ¿Qué pasa? Estos rótines están cubriendo jubilaciones y bajas. ¿Qué pasa? Que cuando hay incidencia en una planta no la pueden cubrir. ¿Con quién la cubre? Con el personal sanitario que está de descanso. Si necesitáis personal que está de descanso, compañeras solas. Pues ellos no lo ven. Sigue diciendo que estamos por encima, por encima de personal. Yo no lo sé cómo lo ven. Bueno, pues ahí está. Sigo diciendo lo mismo, ¿no? Muchos servicios solos dejan a compañeras solas con 10 pacientes, ¿eh? Dejan a compañeras solas con 6 pacientes porque dice el que ratio supuestamente se cubre. Señor, ¿qué ratio? Si aquí no va por el número de pacientes. Tenemos una población muy longeva que cada vez necesita más asistencia sanitaria. En cada vez más personas solas en este mundo. Aunque sea... No, es verdad. Es verdad. Y nos vamos a encontrar nosotros con eso. Bueno, pues siguen diciendo que tenemos más personal. Yo no sé nuestras herencias, vuelvo a decir, en qué se está basando, ¿no? Bueno, eso con el muy guay que el servicio de cocina. En que el servicio de cocina tiene que tener 6 pinches y 2 cocineros. Sale la comida delante. Claro que sale, porque estamos en un hospital. Y hay un personal muy bueno para que salga. Hay 4 pinches por la mañana que tiene que haber 2 cocineros y hay uno. Sale las cosas porque salen. Porque están ahí. Los que están ahí son pacientes, son personas. Por la tarde se encuentran con 4 pinches o con 3 y un cocinero. Sacando a un pinche para repartir la ropa porque teníamos un problema con la ropa. Que ese, al día 1 de mayo, se está solucionando. Pusieron ya un pinche para que repartiera la ropa. Está funcionando. Esperemos que siga. Bueno, con esto lo que queremos decir es que los pacientes se necesitan y queremos una calidad asistencial como la que todo el mundo nos merecemos. En que tengamos calidad asistencial. Que tengamos todo lo que necesitamos y teníamos en este hospital. ¿Por qué se cerró la planta 2 en COVID el 22 de marzo? Pues se cerró. Por mucho que digan por ahí que fue mentira. Se cerró con 10 pacientes con el hospital casi colasado. Pasando pacientes de la planta arriba a maternidad. Fue verdad. Fue verdad. ¿Por qué? Porque ese personal lo querían utilizar para roting. Para ponerlo a cubrir. Por eso se cerró esa planta. No se cerró porque no hubiera pacientes. Mentira. Fue solamente para eso. Igual que quieren quitar un turno 2. Que lo sabemos. Porque ya nos vamos enterando por ahí. Para dejar un auxiliar solo por la noche 12 horas. De las 8 a las 8 de la mañana. ¿Qué calidad asistencia tenemos, señores? ¿Dónde está esa gerencia que no lo está viendo? Sí lo está viendo. ¿Sí lo está viendo? Bueno. Esta planta sigue trabajando con una sola auxiliar al día de hoy. Con una sola auxiliar y una sola enfermera. Con 10 pacientes. Con pacientes COVID. Con pacientes críticos. Y siguen diciendo lo mismo. El ratio se cumple. Señores, que el ratio no está por la cantidad, sino por la calidad. A ver si nos vamos enterando en este hospital. Que no es importante. Bueno, pues eso, que no es importante la calidad, ¿eh, no? Luego, si te quejas como personal sanitario, porque nos podemos quejar. Te dicen, si no te conviene, te vas. ¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me voy? Si yo estoy haciendo mi trabajo y lo estoy haciendo bien, porque me gusta, porque quiero y porque estoy aquí. Pa' poder luchar. ¿Ven? Pues te dicen eso. Si no te conviene, pues te vas. ¡Hala, cinta fresco! Me voy. ¿Cómo que me voy ahí? Me quedo. A luchar. A luchar. Ven, a luchar por los pacientes. Por el personal. Otra pregunta que nos hacemos. Si también está funcionando el hospital, ¿por qué se está mandando pruebas a los usuarios a la privada? Volvemos a seguir. Volvemos a darle dinero a la privada. Luego no tenemos para contratar especialistas, señores. Vamos a ver en qué mundo estamos. ¿Estamos incentivando a la privada? Pues no. A la privada nada. Claro, por eso, ¿eh? Por eso. Por eso. Pues no, señor. Incentivar a los especialistas que vengan. Hacerle buenos contratos. Este hospital se trabaja muy bien. En el que ha estado ingresado lo sabe. Porque hay buenos cirujanos, hay buenos traumatólogos. Hay muy buena calidad. Eso no se puede perder. Que los incentiven. Que no lo tengan mes a mes. Que le hagan buenos contratos. Verás cómo se queda. Si aquí el que viene se quiere quedar. Tenemos conocimiento por familiares y usuarios que han ido por ahí ya algunos familiares hablando, ¿vale? De la derivación de pruebas complementarias a la privada. Se sigue mandando. El servicio de rayos que antes iba dándote codos por ese pasillo porque estaba lleno. Ahora va por la mañana y no hay nadie. No hay nadie. Esas mamografías que están pendientes en los TAS todos. Los radiólogos, ¿eh? Los radiólogos. Una parte muy importante de este hospital. Es importante para una prueba diagnóstica. ¿Eh? Como es el servicio de rayos. Bueno. ¿Por qué la lista de espera quirúrgica supera el reglamento en muchas ocasiones? ¿Y a esos pacientes se les ofrece operarse en la privada? Hay pacientes que sí. Otros pacientes que dicen que no, que prefiere operarse aquí. Esperáis operarse aquí porque tenemos, volvemos a decir, muy buenos, muy buenos cirujanos. ¿Eh? Y muy buenos médicos. Muy buenos especialistas. ¿Por qué los pacientes comen en plato desechable? Bueno, por lo que hemos dicho. ¿No? No se puede tener un servicio de cocina bajo. Ya no bajo mínimo. Si eso no existe en ningún sitio. En eso sí no se puede trabajar. Eso es imposible. ¿Por qué se le permite que el servicio... Esto también. Esto también. ¿Por qué se permite que el servicio de limpieza siga teniendo tan solo una empleada trabajando en el turno de noche para atender a todo el hospital? Eso es penoso. Eso es penoso. Es un hospital en que ya no es COVID sin COVID. Que hay COVID. Los COVID siguen viniendo. Volvemos a decir que las intervenciones que se van por la tarde, hay muchas que se van a partir de las nueve y media. Esta compañera tiene que limpiar las altas, tiene que quitar la basura de todo el hospital, tiene que fregar rellano, tiene que fregar los ascensores, se tiene que ir a urgencia y todo lo que surge esa noche. Y está sola y quirófano, como están diciendo mis compañeras. Quirófano. Una persona, paritorio, me están diciendo por detrás, paritorio. Todo lo que es un hospital, una urgencia de noche. Bueno, pues lo hemos dicho y sigue igual. Sigue una compañera de noche. Es penoso. Porque no puede, no se puede con todo. Tú no puedes tener unos servicios de calidad con una persona sola. Y no te quejes. No te quejes. A esto se le puede llamar en el siglo XXI, en condiciones precarias. Que estamos en condiciones precarias. Que es verdad. Estamos en condiciones precarias. Seguramente eso no se ve desde el despacho ni se valora. Pero es inviable en los tiempos que corren que se permita contar con una sola empleada. Para limpiar lo que he dicho, todo lo que conlleva. ¿Qué pasa con el servicio de radiología? ¿Por qué no funciona al 100%? ¿Por qué ha faltado un radiólogo? Bueno, pues esto ya fue lo que comorba el día 22 de abril. Sí, sí, ahora. El hospital estuvo sin radiólogo. A fecha del día 22 de abril y sábado nos quedamos sin radiólogo en este hospital. Eso ya fue, yo qué sé ya, eso fue por una gerencia. Que se vaya a una gerencia, a su casa tan tranquilo a las 3 y deje un hospital sin radiólogo. Eso, bueno, hemos tenido la suerte que no ha pasado nada, gracias a Dios. Pero no se puede tener un hospital sin radiólogo. Tenemos un servicio de urgencia, un servicio de radiología para todo, para un TAP, para una ECO. Y necesita un especialista, un técnico no puede hacer un TAP, un técnico no puede hacer una ECO. Debe de estar su especialista, su radiólogo, que se está parando todo. Es un servicio muy crítico, un servicio que muchas demandan de pruebas. Están ahí las mamografías, que no voy a decir fecha, yo sé que se larga, se alarga en el tiempo. Y no puede ser, eso no puede ser. Que antes se hacía una mamografía, una ecografía y una punción. Y ahora te hace la mamografía, luego cuando pueda, te harás la ECO y la punción cuando llegue, ¿no? Que se han estado poniendo los alpones un miércoles para operarse un viernes. Por favor, por favor, qué sanidad tenemos. ¿Dónde está esa gerencia que no lo está viendo? No lo comprendo, no lo comprendo. Yo sigo sin comprenderlo, de verdad. ¿Qué sucedió con la unidad de urología? Se perdió, se perdió. Hace unos años se perdió. Yo creo que es la lucha que tenemos y tenemos que tener porque el servicio de urología es muy importante. Porque las pruebas diagnósticas no se pueden ir a lo largo del tiempo. Las citas para la consulta de urología se están alargando porque no tenemos. Nos tenemos que ir al Macarena, señores. Al Macarena, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que ir al Macarena? Aquí estamos a casi una hora. En el último pueblo de ahí, de nuestra, que le pertenece a este hospital, están a dos horas de ese hospital Macarena. No todo el mundo tiene para un taxi. No todo el mundo tiene para mantenerse teniendo aquí el servicio de urología. Yo he pertenecido a ese servicio porque yo pertenezco al servicio de trauma y urología de este hospital. Y es vergonzoso. Es vergonzoso que no tengamos urologos. Tenemos dos urologos, señores. Dos urologos con plaza en este hospital. Dos urologos que se le han cedido al Macarena. Dos urologos que son los que vienen aquí a pasar. Si no, no tendríamos ni eso. Tendríamos que ir para una prueba diagnóstica al Macarena. ¿Qué está conllevando esto? Que las citas de urología se vayan a en el tiempo. Si nos mandan a otro hospital que ya de por sí está colapsado, ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros? A urología. ¿Cuándo nos atienden? Bueno, pues la gerencia tampoco lo ve. Este hospital funciona estupendamente, señores. Sigue funcionando. Necesitamos un urologo más. La plantilla de urología de este hospital siempre la han compuesto tres urologos. Si tenemos dos, ¿por qué no se incentiva a otro urologo más? ¿Por qué no se le da lo que pida? En vez de incentiva a la privada o que nos tengan que poner una ambulancia. Cada vez que viene un paciente de urología y hay que trasladarlo, se le tiene que poner una ambulancia. Para ir a Sevilla al Macarena. Ese dinero, ¿por qué no lo ahorramos y le pagamos a ese urologo un incentivo? El que sea, yo no lo sé. Yo no soy economista ni pertenezco a la gerencia. Y vuelvo a decirlo, esta población es Mulojeva. Cada vez vamos más mayores todos. Y cada vez necesitamos más de este hospital. ¿Por qué desde que se fue esto? Hace dos meses se fue el preventivista que teníamos. Hasta ahora no ha venido nadie. Con lo cual, no sé yo si se perderá también el preventivista y la enfermera que estaba con él. ¿Sabes? No sé si la pedirán o no la pedirán o la tendrán en otro sitio. Pero si no luchamos, también se perderá el preventivista. Se está gestionando... Una preguntita ahora. ¿Se está gestionando bien el hospital para poder conservar el funcionamiento al 100%? Pues no, evidentemente no. Pero yo creo que lo único que nos decimos es lo que estamos aquí. Porque ahí atrás no se están enterando. Los que gestionan no se están enterando. Señores, y la verdad es penoso. Es penoso. Y os voy a decir una cosa. Ya esto es algo mío personal. No con mis compañeros que tengo detrás. Son sanitarios. Son sanitarios. Van a necesitar este hospital. ¿Vale? Algún día lo necesitarán. Y a mí me gustaría, si yo estuviera ahí algún día, cuando yo me tenga que volver a incorporar a esa enfermera, a esa auxiliar o qué, tú decís, oye, yo luché por esto. Esto está aquí porque yo lo luché. Porque yo lo pateé. ¿Eh? No es que no lo luché. 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 Bueno, pues la respuesta de esta gerencia es, la respuesta es no. Ya con todos los puestos anteriormente, queda claro que el funcionamiento del hospital no está al 100%. Ni funciona perfectamente como refiere nuestra gerente. ¿Vale? Eso ya lo tenemos todo claro, ¿no? Nada más que hay que venir un día y pedir una prueba o una consulta que se alargue en el tiempo. Dicho esto, estamos hoy aquí para reivindicar mejoras, no solo laborales, sino también asistenciales. Nuestros pacientes precisan de una atención de calidad, de poder tenderle la mano en caso necesario, de poder ser escuchado en momentos de necesidad, que es muy importante. Muy importante dedicarle el tiempo a un paciente. ¿Vale? Lo dije la otra vez y lo digo. No igual darle un no luché a un paciente que tú te puedas parar un cuarto de hora y hablar con ese paciente. Es necesario, hay mucha gente sola que necesita de cariño, de ese apoyo. No corre, 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 que no te va a dar tiempo a terminar tu trabajo. Vale, eso es igual de importante, es la calidad asistencial. También de cuando están ingresados o vienen de la calle, de que puedan ser vistos por un especialista en nuestro hospital sin necesidad de desplazarse, que no tengamos que mandar a pacientes cuando están aquí a otro sitio a que le hagan las pruebas. ¿Ven? Que eso también pasa, porque no lo tenemos aquí. De poder realizar las pruebas necesarias sin tener que irse a la privada, de que se cubra y se refuercen al personal en los casos que precisen, porque para eso teníamos antes los rotines, para que nos cubran, para que estén en momentos de apoyo, de necesidad. Queremos una sanidad pública y digna para todos. Queremos que vengan médicos especialistas a Río Tinto y se queden en Río Tinto, se queden en nuestro hospital. Queremos una calidad asistencial de cuidado, eso es primordial, una calidad asistencial para nuestros pacientes, para los que vienen de la calle, para lo que haga falta. Queremos que cubran las bajas del personal, tanto sanitario y no sanitario, porque aquí estamos todo el mundo, sanitario y no sanitario, ustedes que estáis ahí, todo el mundo. Queremos que nuestro hospital siga siendo el que fue, tenemos que luchar por lo que fue. Nosotros no pedimos más de lo que tenemos, queremos lo que teníamos, que ya con eso nos conformamos. Si esto no es posible, pedimos la dimisión de la gerencia. Queremos que la gerencia se vaya. Queremos que la dimisión de la gerencia. De nuevo las gracias por haber tenido ese huequito para estar con nosotros, porque algún día, yo creo que aquí hay muchos pacientes que ya han estado con nosotros y hay muchos que nos conocerán, que esto se solucione, que ponga la gerencia se esté dando cuenta de que se está equivocando, porque se está equivocando. De marcha atrás y solamente con que luchen, luchen ellos como sanitario por este hospital, igual que estamos luchando nosotros, que es lo único que pedimos y queremos. Nosotros no queremos otra cosa. No estamos pidiendo salarios más, ni estamos pidiendo más dinero, ni estamos pidiendo nada. Lo único que estamos pidiendo, señores de la gerencia, es una sanidad digna, una sanidad digna, que tengamos lo que necesitamos, que cuando vengamos aquí tengamos las mismas coberturas. Solamente eso. Muchas gracias por estar aquí un ratito con vosotros. Esta nueva concentración ha sido también multitudinaria, como la llevada a cabo a finales de marzo, para demandar la reapertura de la planta de medicina 2 COVID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!